Buenas tardes amigos, en esta ocasión les voy a presentar otro nuevo video sobre los relojes retro, relojes de varias marcas, en esta ocasión es un reloj de marca Citizen, es un reloj de dama, es un reloj cuarzo, es un reloj dorado, en correa de piel, es un reloj ya de uso, es un reloj que trabaja muy bien hasta el momento, está trabajando muy bien, esta es una nueva serie, es un reloj de los años 90, ya es un reloj retro. Es un reloj cuadrado, carátula negra, trae el arco en la parte del 12, tiene su arco, esta es su corona, su correa de piel, pues es un reloj de uso, pero trabaja muy bien. Y bueno, este es el video que les presenté, espero que les haya gustado este video sobre relojes retro, sobre lo de dama, y espero que les haya gustado este video. Métanseme a mi canal, toquen la campanita, denme un like, para que podamos hacer nuevos videos sobre relojes retro, relojes recientes, contemporáneos, de varias marcas. Y gracias, nos vemos la próxima, gracias y nos vemos la próxima, adiós.